Música Hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo Mike Power Y el día de hoy estamos en un video review más Es el Freeliner Argozi Y la verdad es que Tenía mucho que no incluía mi voz Pero quise hacerlo en este mod porque está buenísimo Me atrevo a decirlo Que es uno de los mejores mods Que he probado últimamente Y para mi opinión, para mi gusto Me ha gustado más que el T800 La verdad es que está buenísimo Por fuera, buenísimo, le puedes añadir Cualquier cantidad de accesorios Tiene muchísimos accesorios Muchísimas luces para ponerle Puedes ponerle cromadas, muchas cosas La pintura se ve bastante Pero bastante bien, las ruedas buenísimas El interior es detalladísimo Muy muy detalladísimo Y lo más importante, no genera nada Pero absolutamente nada de lag Está buenísimo Y me acuerdo que las versiones anteriores De este mod me daban muchísimo lag en el interior Pero lo han arreglado Y ha quedado funcionando muchísimo, muy bien La verdad es que se los recomiendo bastante Y se compra en el concesionario Volvo Y bueno, espero que lo disfruten Les voy a dejar el link de las cargas El link del mapa Y el link de este mod Se compra en Volvo Y nos vemos en la próxima Espero que lo disfruten Apoyen con los links de descarga Y compártanlo con sus amigos No olviden dejar su super like Y nos vemos en la próxima Hasta luego Enjoy And so the question that you chose to ask Will it be better where we're going And though the answer I don't know For a fact Still my heart is saying ¡Gracias! 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 ¡Gracias!